¡Sí, sí! ¡Date mi chica de mani! ¡Se siente pronto! ¡Se siente mariquiquiáticos! ¡Date mi! ¡Puraña, puraña, ravo! ¡Come on! ¡Gimmy Dios, gimmy Dios, gimmy Dios, hey! ¡Gimmy Dios, gimmy Dios, hey! ¡Gimmy Dios, gimmy Dios, hey! ¡Ale! ¡Daya! ¡Se acuerdan, apollo, barbola! ¡Gimmy Dios, gimmy Dios, gimmy Dios, hey! ¡Vamos a la... 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 ...¡Vamos a la... ...¡Vamos a la... ...¡Vamos a la... ¡Vamos! ¡Vamos... ¡Ah, vengas! ¡Senicías también lo que está pasando con este buen crew! ¡Votenme los sentiremos! ¡Votenme los captainos de cualquier manera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!